¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 2 de 10 minutos apócrifos Y bueno chicos, en el capítulo anterior estoy viendo los minutos calculando cuándo tengo que abortar 56 más o menos Grabe el episodio anterior, exactamente antes de este Igual ya para este y el anterior espero que me hayan dejado comentarios, me voy a llevar uno más de leche ¿La leche no? Dijimos que no alimentaba, ¿no? No sé, ni se lo puedo, no, simplemente cubra Vale, necesito cama Hay una cama en la parte de abajo, ya lo sé Pero no quiero bajar antes de tener, sin tener agua Así que... Nada, 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 tonterías obvias de la magos Ha dado mi experiencia Muy bien, aunque me puedo hacer una cama para que esté pensando Vale, en el capítulo anterior es importante que conseguimos buena cantidad de bloques Voy a ir dejando las cosas aquí Vale, la casa esta que me permite hacer un set home Y cuando muera Vale, ahí está Lo que hace esta cosa es que cuando muero y lo llevo encima Me spawneo con todas mis cosas Después de muerto, ¿vale? Tengo un... Glass urnas Que sigue emitiendo luz Y creo que esto... Esto... Esto quema, ¿no? Vale, no tengo nada para cocinar Así que... Estoy viviendo a champicetas de las lindas Quiero ir a ver las patas de la vaca Voy a darme un chute Eh... Esto ya lo puedo ir cerrando, ¿no? Sí, porque madera voy a empezar a conseguir Y necesito la lana Bueno... La he gastado, ¿no? Sí, sí Podría hacerme un arco si no hubiese tela Pero no... ¿Saben qué? No tengo tela Vale Muy bien Excelente mi forma de construir Vale, eh... ¿Qué hice? Matar al Wither y matar... Ah, los objetivos que te den por saco Sí, sí Matar al Wither en este mapa ¿Cómo voy? Es como... El Wither está en la Dungeon, eh Hay una Dungeon enorme Eh... Sobre el cielo, obviamente Todo está sobre el cielo En este pack de mods Incluso El Nether... El... El Nether no sé si... Sí, el Nether... También hay que ir al Nether, ¿saben? ¿Por qué puse eso ahí? Eh... Al Nether también hay que ir Voy a ir a la baja Porque igual Hay cosas en las patas No fui en el capítulo anterior Le... Le acabo de hacer un monticidio A... Eh... ¿Eso no es hierro? ¡Luke de hierro! ¡Macho! ¡Vamos! Me disculpí de la pantalla ¿No fue? 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 Me dejó directamente abajo Para que no caiga ¿Vale? 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 ¡Estoy muy bien esto! ¡Qué carboncete! ¡Con esto! ¡Ya! 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 ¡Ya vamos mejorando! ¿Eh? 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 ¿Pensaron que no podría? ¡Cabrones! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Quiero ver esta pata! Donde me caiga ahora una bronca voy a tener inusitada dentro de mi que no es muy normal ¿Vale? 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 No pasa nada su amigo y compañero de amados sabe cuando decir basta ¿Vale? 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 Voy a ir bajando de aporte ¿Vale? Quito esto Quito esto ¿Vale? Esto 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 Como... Como a veces no carga el bloque siento que... hay momentos en los que siento que no... que no estoy picando ¿Sabes? ¿Vale? 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 Si siento que me estoy pasando algo por alto no recuerdo que... ¿Vale? 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 ¿Ahí como... ¿Por qué? ¿El piso un mojito? ¡Ostras! Esmeraldas no la puedo picar, ¿no? No ¿Vale? ¿Mi piedra? ¿Es esto? ¿Tiene la mente al mismo repercida? De aquí ya es abajo, ¿no? Si es un abajo que te cagas ¿Vale? No No Vale ¿Cómo voy a subir esto en la mouse? No tengo ni la máscara que me meter ahí de... ¿No es abajo todavía? Esto lo voy a quitar Vale, me imagino que esto ya será abajo, ¿no? Si, si Si, si, si Si, si Si, si Y si no es abajo O... ¿Está bien? Vale Vámonos de aquí Porque... Me da tierra Asumo que en las otras patas no habrá nada Está este bloque de esmeralda que puede ser que haya más esmeralda en... en las otras patas Pero me voy a hacer un piquito de hierro y agarramos a la siguiente edad y agarramos la esmeralda ¿Vale? Vale Vamos aquí Ponemos el hierro Tengo para hacerme una armadurita de hierro que no sé que será mejor si la protección que tengo ahora o la protección del hierro Pero bueno Vale Ponemos esto aquí Nos hacemos uno palo Uno palo Ahí está Y nos hacemos un pico y un hacha y una pala Hacha Pico Bueno No a uno hay que ir Hacha Pico Y Vale Y ya avance a la edad de hierro ¿No? Y me dieron logros Que los logros que me dieron son Ahora les digo ¿Cómo? Vale Logros Vale Tenemos todo esto Hicimos un horno Me falta cocinar hierro Hacerme una manzana Todo por eso Fabricar una manzana dorada Bien Y hay logros De otros modos Del Exotic Viewers Del Esto es First Step I kill your first pet I kill your first pet I kill my pet Of the H category Ok Estos logros son los Listo Pet Beginning Adquiere 5 pets Vale 5 mascotas Necesito Illuminium Confirma Spawn And Illuminati Pet From Illuminati Pet 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 Open Edit From Pets Ah Vale Y aquí hay mascotas Que puedo ir teniendo Vale Y aquí es Cómo Obtener todas las mascotas Pues qué interesante Vale Me voy a cambiar las herramientas Estas Me voy a hacer una armadura De hierro en condiciones Vale Me voy a gastar el hierro Porque asumo que Ya es No sé qué mod El que tengo Y no sé si Podré volver a tener la oportunidad De hacerme una armadura Y no quiero perder Nada Por el hecho de no haberme gastado Si tenemos las cosas Pienso que es más prudente Gastarte en mejorarte Vale Y... Ahí, ahí, ahí Y ahí Vale Ahí estamos Todo listo Y si acaso Me voy a craftear Me voy a craftear una espada Que aquí creo que tenía daño en área ¿No? Sí Vale Y me largo de aquí Eh... Bueno Podría ir a buscar la esmeralda Aunque no sé para qué sirva En este pack de mods Pero bueno Voy a ir a buscarla Porque sé que después me van a ponerlo en los comentarios En los comentarios Vale Un, dos, tres Listo 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 Y... Esto Vale Me tendré que ir a fijar las otras patas ¿Me fijo en las otras patas? Sí, tengo tiempo Vale Eh... Pala Vale Y la última Hace más bloques que me llevo para el siguiente modo La silla tinta Bloque Madera Vale Mire, me estoy haciendo un experto En cambiar los botones de Minecraft En Minecraft no En Minecraft En Minecraft Me está costando Vale, otro Habrá uno en cada... En cada pata, ¿no? Bueno Ya lo probaré otro día Me fijaré otro día Si llego a necesitar esmeralda para otra cosa Para algo Simplemente Ah, porque hay bichos que comen pepitas de esmeralda, ¿no? Sí, sí Me había dicho que comen pepitas de esmeralda O sea que... Las esmeraldas aquí... Tienen funciones Ay, me voy a llevar calabazas Porque por ahí... Después como... Esto... No creo que me falten Me tendría que llevar fetas Tengo ganas de encontrar otra comida que no sea un fucking fetas Creo que había una vaca de... No, ¿qué decimos? Eh... Vámonos de aquí porque me está dando mal fario la vaca Desde la vaca no sé a dónde podemos ir Pero no quiero saltar con el pocito ese Porque igual me mato Vale Me dan una ganas de... Y cada vez que veo ese agujero Me dan una ganas de bajar por ahí Pero si yo me mato bajando por aquí No quieren imaginarme lo que es bajando por ahí Me gustaría... Me voy a habilitar el otro... La otra ala Porque está bonito poder subir, ¿no? Vale Voy a hacerlo más o menos estético Después le haré una... Una escalera A ver qué hay acá arriba Nada, ¿no? Nada Eh... Voy a ir a ver Porque posiblemente Ahora tengo Haciendo la vaca Habiendo hecho la vaca Eh... Tenga más camino Vale Las antorchas La espada Bloques Entrochas Estroponolgui 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 Importante Los ties Los ties De hierro Que me quedan Los voy a dejar Vale Y el set de herramientas De piedra Vale Y aquí tengo un portaestandartes ¿No? ¿No? Igual Pone... Ponele Ponele que tenía un portaestandartes ¿No? Voy a... Ponerlo igual Igual Vale Vamos... Al siguiente modo Tengo... Tengo bloques Si... Tengo bloques Me parece que lo mejor sería ir desde la vaca Al tigre Al tigre Y hoy Iremos al tigre gigante O no sé O a los autobuses Yo recuerdo que el tigre... Che... Aquí no había... No bien están para pociones Eh... Para armadura Bueno... Bueno... Y lo que sé Eh... Voy a ir... Eh... Voy... Voy a hacer como primero los anillos internos Voy a ir directo a... A los autobuses esos No sé... Vamos a los autobuses Igual el cofre tiene algo dentro Bueno, ya no puede tener más nada dentro Igual... Primero mobs, recién No... Ahí... Listo... Vale... Y a poco la vamos, eh... Y a poco Y a poco... Y a poco... Romanoco se construyó en un día Y donde dejes de shiftear y te agarre dedo vago Se dieron cuenta que hay una tortuguita en el cielo, no? Si es cierto... Creo que me gusta Estoy debajo de... Del avión Y aquí hay un cofre Eh... Primero... La escapada Primero es el caldo... Voy a escuchar... De piso Ya me acordé que había hecho este... En este... En estos lugares... Lápiz lazuli... Muy bien... Ahí hay... L... Vale... Me imagino que... Será solo por la experiencia... Pero... Voy a ir con cuidado aquí porque... Que hayan lepismas... Que no me molen... Bueno... No hay piedra aquí, así que... Vale... Hay... Escapas... Que hacen de asientos... Estoy buscando... Eh... No sé si se dieron cuenta... Spawns... Porque con lo mal de la cabeza que estoy... Y espada... Vale... Un cofre... Un cofre... Con trigo... Vamos... Todavía... Comida... Y... Semillas de sangre... Esto aquí... Todavía... Falta este... Abajo de los autobuses... No hay nada... Me asumo que no hay nada... Uuuuuh... Que mal de la cabeza que este macho... Vale... Por verlo... ¡Dios! Para los que entren a ver este pi... Ehhhh... CBCh... Vale... Tengo que... Subir... Vale... Esta serie se esta volviendo... Muy repetitiva, estoy diciendo mucho... Que mal de la cabeza que soy, cuando en realidad... estoy dando una jugabilidad a esto que aquí pasa, a ver aquí no hay espacios, pero hay una cosa de esta que nunca se para que se usa creo que para poner hilo, aquí me hay forma de bajar pero si rompo, no está bien le voy a romper los dos, porque igual hay algo que me estoy saltando, ¿saben? ¿cómo queda la experiencia flotando? no tengo nada más que meter ahí, pero ahí quedó hay algo que me falta, porque yo tengo un vago recuerdo de algo de aquí, pero no, deja, solo había lápiz azul ¿a dónde vamos ahora? el avión ha quedado totalmente inservible, no sirve para nada vale, el creep el creeper ahora si vamos a hacer el creeper, vale vamos a hacerle una fotita, igual puse el creeper dado de vuelta por una razón y no me acuerdo qué si quieren ponele, hay lana pero yo recuerdo que aquí adentro había TNT igual estoy decidiendo si subir a serie o no, porque aquí me van a petar el cacas aquí hay hierro primero, importante hierro vale, aquí hay arena voy a hacer esto DMT DMT vale vale toda la TNT que pueda sacar de aquí dentro bienvenida sea ah, que esto es solo una pata y ya habían dos de TNT ingenioso vale esto es un... más arena adentro vale, voy a usar la pala y las antorchas de forma rápida y consecutiva ahora sí vale vaya y me quedo con una cantidad de bloques que donde los ponga mal me voy a cagar en todas ¿sabes? voy a ver si de arriba hay algo no llego vale vale voy a quitar la TNT vale hay que pensar con... con cabeza porque yo con lo cabrón que soy habré calculado que había TNT y habré hecho algo muy gracioso que es un juego de creeper ¿no? una... una creeper... una creepería habré hecho ahí arriba no porque me acuerde porque me... ah creeper pet demone puto explosions madre mía si mientras que esto no le agarre hambre y ahí están los cabrones pues vale me imagino que no llego con... eh... si soy inmune a las explosiones pero... ahora soy inmune a las explosiones pero no a las... a las fucking captivas así que... me imagino que no llego ahí arriba con el pico ¿no? si tuviese el pico en la mano sería mucho mejor ver mano me estoy jugando de una forma aquí que no es inmune no es muy mal no llego todavía no llego todavía que bien no me quiero acercar no quiero que... ni... 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 ni que piensen en spawnearse esos hijos de su madre porque yo la pese muy mal con creepers en otra ocasión y hay más ahí arriba si es que... si es que... si es que... yo ya... me di cuenta de como pienso y no me guste uy... hola que hace señora no... que se empujan los cabrones entre sí vale... por abajo no es la mejor opción ¿saben? voy a... voy a ir por el exterior chicos estos... este... este mapa se juega con cabeza con cabeza un poquito ¿saben? un poquito de cabeza que me reclamen a esta altura de... del canal no... 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 ¿qué estoy haciendo? eh... vale... que no exploten a través de las paredes porque si no... esto ya es de canchón de homacho vale... vale... imagino que esto será arcilla o sea, arcilla donde ponga arena me voy a quedar en todo porque... habré puesto... habré hecho la tontería de mi vida vale... 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 bebé como que muño es la suspensión hijo de... ¿eh? aaaah... aaaah... que también hay por arriba... que... qué cosa... loca... aaaah... que ustedes deben de estar escuchando el Minecraft yo ya... de susto ¿eh? La felicidad Hay que disfrutar Desentiramos De al creeper Las palabras dentro de mi cabeza ¿Qué puede pasar la mouse? Pues esto, que mis cosas Ya ni siquiera están arriba Están desperdigadas por todo el Por todo el lugar Que lo único que debieron De haber quedado son dos pecheras Y bloques aquí abajo Además Lo instintivo fue Saltar al vacío Que no fue otra cosa Lo que hice Atiné a tirarme al vacío Nada más Vale No, si Si con la tontería está alto El bicho este Bueno Y decir que no explotaron las otras tenetes Vale Eh, yo tenía bloques de hierro en sí Vale, voy a mirar Vale, escucho crita Varios Vale Vale, hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba No Hay uno al lado Hay uno al lado Hay uno al lado Hay uno al lado Lo quiero seguir jugando Lo quiero seguir jugando Vale Pero miren lo que es el minimapa, osea no es normal Que hay acá adentro Vale, eh Estoy pensando Seriamente En si subir este mapa O no Dios No, otro no, otro no, otro no Otro no, otro no Otro no Ay puta Me voy a matar Tirándome Del miedo Eh Inteligencia Sobre TNT Eh Los Creepers De toda la vida tienen No No que te estoy viendo las intenciones cabrón Que estoy mortada Yo voy a subir Asumo que tú no me petarás Bajo ningún punto de vista No Vale Al gato No 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 Se ha quedado un buen día Vale, es bueno, mirenle el lado positivo Ya no necesito comer Positivo, positivisimo, esperen que voy a quitar la lluvia Ahí, ahí está ¿Qué? ¿Qué cosa es más? Vale, estoy peor que como en... bueno, tengo más materiales, eso sí, tengo bloques Pero... miren esas cosas que uno dice Para la próxima igual elijo un mob sabiendo que soy yo Que no me pete el cacas de una forma tan poco normal Que igual a todos nos gusta el mapa... uff, es un mapa hermoso Pero... y se está haciendo de noche Que bien, que bien Voy a jugármela un poquito menos esta vez ¿Saben? Por alguna extraña razón me están dando ganas de jugármela un poquito menos ¿Saben entenderme, no? Por estos cabrones Por estos... aquí Vete, vete para acá Vete para acá Vale, es llegar y picar, no pasa nada Llegar y picar, llegar y picar, llegar y picar, llegar y picar, 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 listo Supongo que hay ninguno más en un bloque de esmeraldas, me lo llevo Pero con una... ah no, ah no, que no puedo Que no puedo porque... Vale ¿Dónde hay? Ah, es que dio un solo spawn Un solo spawn Uno 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 Un 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 spawn Un spawn Dos Un spawn Y azúcar Y azúcar Y ziquia Bueno, huevos Bueno, tampoco estuvo tan mal, ya ven Y nada más Y nada más Y nada más Bueno, aquí hay agua Voy a dejarla Que me sabe a poco Bueno, una tarta más Y otra tarta Al fin y al cabo Un Creeper Que tenía comida Sí, sí, voy a revisar las patas Ahí sí que hay algo, ¿no? ¡Ahhh! ¡Qué susto! Vale, ¿qué hay? ¿Qué dice? Returto de teatro Bueno, chicos Con esto Acabamos el episodio 2 De 10 minutos Que los spouts Que puso Así va a funcionar 60-4-0 Bueno, chicos Nos vemos En el siguiente episodio Si les ha gustado Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.